Yo tomé un préstamo en dólares en el año 98, el préstamo fue a nivel privado, para hacer unas refacciones para este inmueble que estás viendo. Bueno, durante tres años yo pagué, porque el mutuo que yo firmé era durante tres años intereses y amortizaba el capital al final o pagaba capitales e intereses. Bueno, yo decidí hacer el pago con intereses y a los tres años, bueno, a través de lo que ocurrió en el 2001, caí en mora, no pude seguir pagando. El gobierno que estaba en ese momento, el doctor Néstor Kirchner, crea una ley, la 25.798, y entramos en un sistema de refinanciación hipotecaria. Mi deuda inicial era de 14.980 pesos, dólar en su momento, pero en ese momento se firmó en pesos, porque el dólar estaba uno a uno. En este momento me están reclamando una deuda que triplica ese importe y tengo 20.000 pesos de intereses sobre esa deuda. Es la desesperación que yo tengo. Opté por poner en venta un riñón mío para salvar esta casa, que es la casa que me vio nacer, es la casa donde viví toda mi vida y entonces opté por tomar esta decisión, porque realmente yo creo que no me queda otra, porque no tengo de dónde sacar el dinero. No tengo forma de acceder a un crédito, no tengo forma y no quiero perder mi casa. Hoy me enteré a través de una persona amiga mía, escuchó que hay una persona que está interesada en obtener un trasplante y necesitaría un riñón. El precio que yo le puse es de 100.000 pesos.